El Ayuntamiento de la Seca se encuentra en pleno proceso de selección de los 12 grupos de teatro aficionado que completarán la sección oficial de la 16 muestra de teatro aficionado Villa de la Seca que con carácter nacional se celebrará entre el 11 de junio y el 23 de julio en el Salón Cultural de la Cilla del Municipio. Desde el pasado 7 de marzo que se publicarán las bases para participar en esta muestra y hasta el 22 de abril, fecha de cierre de recepción de solicitudes, el Ayuntamiento de la Seca no ha recibido un total de 69 obras de teatro aficionado de las cuales desde la comisión organizadora se emprenderá un proceso selectivo según criterios cualitativos hasta conformar el programa oficial de la muestra en el que concurrirán tan solo 12 grupos de los 69 inscritos. En total hay 4.200 euros en premios en la dotación total repartida en las diferentes categorías. Entre ellos figuran el de mejor actriz, actor, grupo, dirección o montaje escénico. En el proceso de preselección hay grupos de 12 comunidades autónomas exceptuando Cantabria, La Rioja, Aragón y las regiones insulares. Hay representación de grupos del resto de autonomías. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más representantes recoge con 21 propuestas. En total 23 provincias están representadas. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más representantes recogele a la comunidad autónoma.